When I die, when I die on the hell, cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell Cenizas a las cenizas, polvo al polvo, quizá ya no esté aquí pero no mido del todo Nunca reclamaré mi puesto al trono, pero me pertenece como el tiempo a cronos Luciendo mis ojeras, comprando insomnio, por eso es que maltrato al folio Y dime cómo hacer pa' dejar de destruir si mi sangre es el jodido fuego líquido del broma Buscando soluciones a mis agonías, con la mente en otra parte desde la avenida Mi cerebro no asumía lo que traducía, efectos ópticos de cosas que no sucedían Y pasan los días, pienso que la mierda en la que vivo debe ser una ucronía Podría trazar una línea y olvidar, pero es un sentimiento como el frío en las encías Adidu y Dambala, vagando como un zombi en vivacío existencial Aparento estar bien cuando todo está mal, porque no distinguirás una lágrima en el mar No me separo del constante jet lag, las noches hacen cortas y tengo que madrugar Los días son eternos y tengo que trabajar y seré un puto robot sin vida ni felicidad Creía que yo era sempre eterno, pero me difumino al contacto con el tiempo Soledad es el dibujo en este lienzo, estar con los demás solo me trae aburrimiento Como Edward Norton me insulto en el espejo, al menos me soporto en el reflejo Como no voy a cagarla si yo mismo me aconsejo, esclavo de la inseguridad de mi complejo En el silencio de una cámara anecoica, perdiendo todo mi sentido de la lógica Soñando instantes, situaciones utópicas, obsesionado por zampullirme en retóricas A mí me falta paz en mi guerra interior, a ti te falta un mundo para ser superior Sin mí tú ya no estás, sin ti ya no estoy yo, y así soy en mi cerebro hasta su desconexión Creando mi efeméride, tratando de llegar hasta la cúspide Lo habré logrado cuando vea el horizonte, por ahora solo lucho contra oreades Y si me quedo hasta la eternidad, volveré a brindar por los que no están Que sean desde arriba mi talismán, mi fuente de energía a mi ademán Elijo predilecto del bosón de Higgs, mi conciencia intranquila si no puedo escribir Si mi mente está dormida, nunca trato de huir Bajaré a los infiernos y no hay nada que decir Escupiendo polisemias, vida metafórica Beso de la histeria, muerte catatónica Nada me conviene si sigo por esta tónica Dentro de mi ápside con figuras lacrónicas Cuando me die, 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 cuando